Y en nuestra agenda cultural para esta semana, pues para todos aquellos que quieran disfrutar del taller de actuación gracias a Fernando Arce, uno de los principales maestros de actuación en los Estados Unidos, pues él estará iniciando con unos cursos desde hoy 30 hasta el jueves 2 de junio desde las 19 horas en Croppers Beat House. Por otro lado, desde el 1 de junio hasta el sábado 4 tendremos el primer encuentro internacional de nuevos emprendimientos en el arte digital. Cochabamba, ciudad hip hop, este año en su segunda edición le presenta en sus cuatro elementos con talleres de competencia, breaking, shows y mucho más en el martadero desde el viernes 3 hasta el domingo 5, esto inicia a las 2 de la tarde. Por otro lado, ahora puedes revivir la fiebre de los 90 gracias a la escaramanga desde las 21 horas y no solo este viernes sino también el sábado 4. Y gracias a Alejandro Martínez tendremos un curso donde se podrá aprender a meditar desde el sábado 4 hasta el lunes 6. So sit up.